Yo vine con mi novio a pasar unos días. O sea, ando con Tango porque me gusta. No estoy enamorada de él. Tú me cambiaste con Tatiana porque le hiciste una promesa a Dios mientras ella se estaba muriendo. No la amas, pero andas con ella. Tú mismo. Este jueves, Enamora a Gustavo. A las 4.30 por Azteca 1.